A continuación conocerás las historias para transformar a Colombia, jóvenes que transforman y Mírida. Mírida de alguna forma de limpieza, como lo veis la vía a la mano del gigante. Mírida de alguna forma de limpieza, como lo veis la vía a la mano del gigante. Mírida de alguna forma de limpieza, como lo veis la vía a la mano del gigante, como lo veis la vía a la mano del gigante, como lo veis la vía a la mano del gigante. Mírida de alguna forma de limpieza, como lo veis la vía a la mano del gigante, como lo veis la vía a la mano del gigante, como lo veis la vía a la mano del gigante. Nosotros estamos limpiando el parque para que los vecinos se motiven a tener el parque limpio, a dar buena naturaleza y un buen ambiente. Mírida de alguna forma de limpieza, como lo veis la vía a la mano del gigante, como lo veis la vía a la mano del gigante, como lo veis la vía a la mano del gigante. Entonces, ustedes conocen que hay unos recuperadores, ¿cierto?, que pasan de casa en casa, diariamente recogiendo aquellos residuos que nosotros podemos dejarles ahí, afuera de nuestras casas, ¿cierto? Otra manera de clasificar es, por ejemplo, no mezclar lo orgánico, entonces también tener una, digamos, realizar el compostaje, que es tener una caneca con tierrita, abono y ahí depositar. Claro, porque poco a poco lo que usted está haciendo con esa manera de reciclaje y de separación de residuos es generar abono. Incluso si ustedes tienen plantas después de ciertos días, eso se le convierte en abono. Poco a poco se va reciclando esto, ¿vale? Hoy día uno pasa y eso huele feo, hoy día uno pasa y eso es como si fuera ya un depósito de basura, ¿cierto? Entonces, estas cosas que podríamos hacer, exacto, esos desechos, esos desechos que podríamos clasificar nos podrían ayudar a que todos estos residuos no se fueran a esas fuentes hídricas. Colombia, potencia de la vida Jóvenes que transforman ¿Tienes en tu armario ropa que ya no utilizas? Tenemos una propuesta para ti. Con la creación de basares de intercambio de ropa de segunda mano, las personas podrán intercambiar o donar prendas que ya no utilizan, con el fin de fomentar una moda sostenible y amigable con el medio ambiente. ¿Qué se pretende lograr con esta idea? Con la participación de toda la comunidad, lograremos minimizar el impacto ambiental que generan las prendas de vestir, desechadas en los rellenos sanitarios y otros lugares del municipio. ¿Te gustaría participar en esta maravillosa idea? Solo tienes que estar pendiente de las publicaciones que se realizarán a través de redes sociales y diferentes medios de comunicación del municipio. Estos serían los lugares que utilizaríamos para la realización de los bazares, ya que cuentan con un amplio espacio y son de dominio público para la interacción de toda la ciudadanía en nuestro municipio. Buenos días, nos encontramos con un habitante del municipio. Quería saber si te gustaría participar en los bazares de intercambio de ropa de segunda mano. Buenos días, sí, claro que me gustaría porque nos ayudaría a mitigar la contaminación que genera la industria textil en el ambiente. Colombia, potencia de la vida. Jóvenes que transforman Buenos días, muchachos. Buenos días. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Juan Pablo Rojas, soy su guía turístico. Vamos a realizar un viaje o un recorrido ecológico. Primeramente vamos a iniciar con un desayuno campestre acá en la finca Villa Daniela. Bueno, muchachos, ¿qué tal el desayuno? ¡Súper! Listo, continuando con nuestro recorrido, nos vamos a dirigir hacia el baniario de La Batea. Allá nos vamos a pegar un chapuzoncito con agua natural en medio de la naturaleza. Entonces, ¿qué opinas? Muy rico, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Bueno, compañeros, ¿cómo las han pasado? Bueno, aquí terminamos nuestro recorrido ecológico. Como pueden ver, estamos en un sitio agradable, rodeado de naturaleza. Podemos observar una imagen panorámica de nuestra ciudad negra. Y pues espero que disfruten y la pasen bien. Nos vemos en la próxima. Colombia, potencia de la vida. El Centro Histórico de Bogotá, con sus calles adoquinadas y arquitectura colonial, es un tesoro artístico que refleja la rica historia y cultura de la ciudad. Este cautivador distrito es un testimonio vivo de la evolución de Bogotá a lo largo de los siglos. Caminar por las estrechas callejuelas empedradas es como dar un paso atrás en el tiempo, mientras que los vibrantes mercados y plazas transmiten vitalidad y la energía de la Bogotá actual. Los museos y galerías que salpican este barrio cuentan las historias de la nación colombiana a través de exposiciones y artefactos, proporcionando a los visitantes una inmersión profunda en la cultura y la herencia de Colombia. El Centro Histórico de Bogotá es mucho más que un lugar turístico, es un rincón que conecta el pasado con el presente, permitiendo a los viajeros experimentar la esencia misma de la ciudad y su gente en cada esquina que exploran. Colombia, potencia de la vida. Jóvenes que transforman Mi nombre es Alirio Pizarro, vivo en la vereda Veracruz del municipio de Consacá. Les voy a hablar un poquito de la problemática que viven nuestras veredas. Por la sequía. En este tiempo, de lo que es junio, julio, agosto, septiembre, casi son aproximadamente cuatro o cinco meses, no llueve prácticamente. Entonces, como ustedes pueden mirar, la caña se seca, el café se seca. Todos los cultivos que nosotros intentamos hacer siempre es a pérdida. Por lo que para la parte de arriba, pues nuestro municipio de Consacá se caracteriza por tener bastante fuentes de agua para la parte de arriba, pero nos queda bastante retirado para hacer los sistemas de riego. Porque de todas maneras está prohibido hace más de 10, 15 años los sistemas de riego aquí en Colombia, que no se puede hacer un sistema de riego. Un campesino, yo como yo, vamos, colocamos nuestra manguera, el otro va a colocar su manguera. Mientras está bajando el agua, podemos regar nuestras matas. Después, ya con la sequía, ya van dos, tres meses de verano, se seca, ya se secó el agua, ya no hay para nadie. Entonces ya nos toca pedirle a Dios que ya en octubre vuelve la lluvia. A veces llueve en octubre, a veces ya pasa hasta diciembre que no llueve. Entonces, de todas maneras, pues siempre es una problemática. Necesitamos el sistema de riego inteligente para mejoramiento del agro en nuestro municipio de Consacá. Colombia, potencia de la vida. Jóvenes que transforman Te invito a conocer el municipio de San Agustín, ubicado al sur del departamento del Huila, el cual cuenta con destinos naturales, mágicos y con una belleza inigualable. Algo que no se pueden perder cuando visiten San Agustín es deleitar su gastronomía y admirar las artesanías que son parte de nuestra cultura ancestral. Edinson Hoyos, de adrenalina extrema, es una empresa familiar donde nos dedicamos a un turismo de naturaleza. Es un turismo ecológico de manera responsable, donde nuestras actividades van enfocadas a contribuir con el medio ambiente, donde cada una de ellas son llevadas por medio de gravedad, por impulso, donde no afectamos nuestro ecosistema. No necesitamos de un motor para poder hacer nuestras actividades. La invitación es para que vengan, conozcan San Agustín, conozcan todos los paisajes. En este momento, adrenalina tiene el cañón del río Magdalena, donde pueden venir a disfrutar, a conocer y a pasarla de un ambiente sano. El cuy se lo compra que tenga unos seis meses de edad, y el conejo ocho meses. Para que él no esté ni tierno, ni tampoco bien maduro. Y de ese tiempo ya se los sacrifica. El proceso de ellos es del cuy, se les machuca la cabecita, y se los pela con el agua que esté a medio hervir. El conejo se los ahoga, aquí pues se los ahoga, en un poco de agua, la cabeza nomás se les mete. Y luego se les saca las vísceras, que también los zunguitos se los prepara, para hablar con las maicenas. El conejo lleva otro sazón, y el cuy, la sal nomás. Aquí los asamos todavía a la moda antigua, con el palito. No tenemos horno. Hubiera un apoyo a los que se trabaja en esto, que es como un plato típico de un, como decir, artesanos. Que pues hubiera mejoras, ayudarían para el campo, donde hay los criaderos de los cuyes. Pues para que también haya el, para pues poderse defender, ¿no? También nos brindan por ese medio de las visitas el apoyo a las mujeres que trabajamos de eso. Somos cabezas de familia. Colombia, potencia de la vida. Jóvenes que transforman. Puerto Inírida Puerto Inírida Estudada en el extremo sur de Colombia, este pintoresco municipio colombiano, bordeado por el río Inírida, ofrece una experiencia única. Sus exuberantes paisajes, densos bosques tropicales y aguas cristalinas, tejen un lienzo de esplendor natural, que invita a los viajeros a explorar sus maravillas. Además, los paseos en canoa, por los afluentes del río Inírida, revelan la magnitud de la flora y fauna exótica, que prospera en esta región, brindando una experiencia inolvidable, para los amantes de la biodiversidad. Puerto Inírida se alza como una joya turística, que ofrece la oportunidad de explorar la rica herencia cultural y natural de la selva amazónica, dejando una huella imborrable en todos los que tienen el privilegio de visitar este remoto paraíso. Colombia, potencia de la vida. Jóvenes que transforman. La Laguna de la Cocha, joya natural ubicada en las alturas de los Andes en Colombia. Emana una irresistible atracción turística gracias a su belleza escénica y significado histórico. Rodeada por exuberantes montañas y tapizada con nenúfares multicolores, esta laguna se erige como un refugio paradisíaco para los amantes de la naturaleza y la tranquilidad. Sus aguas cristalinas albergan una rica biodiversidad acuática, atrayendo a observadores de aves y aficionados a la pesca por igual. Además, la Laguna de la Cocha se erige como un testigo silente de las tradiciones indígenas y mestizas que han permeado la región durante siglos. Uniendo la historia con el presente en un abrazo inolvidable para quienes se aventuran a explorar sus orillas. Colombia Potencia de la Vida Jóvenes que transforman El Santuario de Fauna y Flora, Isla de la Corota, es la reserva natural más pequeña de los parques naturales de Colombia. Se erige como un tesoro invaluable de biodiversidad en medio de la Laguna de la Cocha, concebido para salvaguardar un exquisito bosque húmedo de piso térmico frío. Este rincón paradisíaco en la isla de la Corota nos transporta a un remoto pasado, con sus orígenes tectónicos que se remontan al periodo terciario. Actualmente, el Santuario de Flora y Fauna de la Corota se encuentra cerrado por preservación de sus especies. En este, la bóveda de árboles despliega un rompecabezas natural de simetría y belleza. Entre la variedad de flora se encuentra el motilón dulce, encinos majestuosos, arrayanes fragantes, anturios coloridos, canchos, el imponente palo y rosa y el mágico siete cueros. Las vibrantes notas de la vida silvestre resuenan en cada rincón, con más de 73 especies de aves, 7 especies de anfibios y una variedad de mamíferos y murciélagos. A través de su bosque primario, que abarca el 90% de su territorio, se preserva un ecosistema en constante regeneración. En este Santuario de Aves, bandadas de torcazas, cucaracheros y copete rojo, dan la bienvenida al visitante, tejiendo un vínculo mágico entre el ser humano y la naturaleza. Además, el enclave incluye el Santuario de la Virgen de Lourdes, que se convierte en un lugar de peregrinación anual, honrando tradiciones que se remontan a los tiempos milenarios de los Quillacinga. Colombia Potencia de la Vida Jóvenes que Transforman Primero se calienta el agua y ahí ya se pone a desleír la levadura en agua templada. De ahí se echa el agua caliente a la azúcar y a la mantequilla. Después ya se le echa la harina y se sigue procesando. procesando por 16 minutos. Ya está la masa y se la saca a la mesa para seguir elaborando, haciendo las bolitas. Música Colombia Potencia de la Vida Jóvenes que Transforman Somos 160 lanchas, somos 160 lancheros. Se va de generación en generación, digámoslo así. Uno es socio, yo tengo a mi hijo, automáticamente le entra al gremio. Esto es achapo, traído madera del Putumayo, achapo, más más durable para el agua. Acá tenemos una serie de maestros artesanales. Y ahora ya se están haciendo las nuevas lanchas que son en fibra de vidrio. Pero con el mismo molde que se ha conservado siempre. Así, con la punta todo, con los mismos nueve metros que tiene de largo una lancha. Digamos, las personas, los campesinos que tenemos esta profesión, no somos como las personas que viven a los lados de la laguna, y ellos cultivan. La vez que pasó, la últimamente reciente, lo que pasó con pandemia. A nosotros nos tocó, fue la economía total bajó. Bajó porque se cerraron las puertas totalmente. Entonces, las personas que tienen cultivos, ellos cultivaban su papa, su cebolla, lechuga. Cambio que las de acá no, porque la única fuente de ingresos es el turista, ¿si me entiende? No era sitio turístico el puerto. Antes, las personas que llegaron a la laguna trabajaban a la cerraje, a sacar madera. Se regó tanto el rumor acá en el municipio de Pasto en esos años, de que acá había una laguna. Anteriormente era poco el turismo que llegaba acá, porque no había, digamos, tanta publicidad. Pero después ya empezó a llegar gente, a conocer, cuando después habían los ocho lancheros, que cuando apenas llegaron los motores, fueron los primeros viajes que sacaron, que valían dos mil quinientos pesos en ese tiempo. Solamente el atractivo que tenían en ese tiempo era solamente la parte del santuario, el sendero, dar la vuelta a la isla y ya. Ahora prácticamente ya se ha modernizado un poco y hay varias rutas. Colombia, potencia de la vida. Cuando en el tiempo de mi abuelo sí que era una montaña espesa, pero ahora ya todo ha cambiado y ya es diferente, solo nos queda la historia. Cuando yo tenía a mi abuelo, que era dueño de allá del páramo Paja Blanca, y mi mamá me contaba de los tiempos antiguos, que ellas conocían, allá hay una laguna llamada la Laguna del Rusio, donde mi abuelo tenía el ganado en esos montes y de allá sacaban los toros bravos para la pelea en las fiestas de zapulles. Dicen que ahí en la cima, en el páramo Paja Blanca, hay un hueco como especie de volcán que donde pasan las aves, las atrae. ¿Será pues que es un volcán o no sé decirles de qué más se tratará? Pues la montaña era como, más bien dicho, como una selva todavía, pero con el tiempo ya todo se fue descubriendo, se fue terminando, ahora ya casi no existe montaña, ya está todo, lo desmontaron. Lo que podemos contar es lo que existió en ese tiempo y ahora ya no existe. Colombia potencia de la vida En Inirida los sentidos cobran vida, la vista se regocija en la paleta de colores del río y la selva, el oído se mece en la sinfonía de la naturaleza, la piel se extremece con la caricia del sol y el olfato se embriaga con la frescura del collage. Pero entre esta sinfonía natural un lamento se cierne. La contaminación asoma, ensombreciendo el aire que respiramos y empañando la belleza que abrazamos. Motores y estruendos compiten con el canto de las aves y desechos traicionan el aroma puro de la tierra. Aún así, en este rincón de maravillas hay esperanza. Los sentidos son también testigos de una posibilidad, la transformación. Así como el río fluye y se renueva, podemos cambiar nuestro rumbo. Dejemos que la visión de lo que fuimos y la certeza de lo que podemos ser guíe nuestra acción. Reconstruyamos los sonidos, aromas y colores que merecemos. Y Nirida, en tu transformación está nuestra redención y en nuestros sentidos la guía para lograrlo. Colombia potencia de la vida. Jóvenes que transforman. En papel es un proyecto que busca recuperar todos los residuos o envolturas de cada paquete que nos comemos y tiramos al piso. Y transformarlos en cosas útiles que nos ayudan a mejorar. Que podemos hacer carteras, podemos hacer ladrillos con envolturas de paquetes. Podemos, con las tapitas, podemos hacer flores y podemos hacer materas, como aquí lo muestran las niñas. En nuestro hogar, más que todo salen residuos que nos sirven. Aquí en reciclaje nos salen en la casa, puede ser el cartón, el papel y otros materiales como las envolturas de las papas y los chitos. Que podemos hacer, podemos transformarlos en algo que podemos reutilizar. Podemos hacer hermosas carteras. Aquí con los jarrones, con el papel, lo podemos pegar alrededor y ahí formamos un hermoso jarrón. Para guardar las flores, para guardar otras cosas que nosotros queramos, ¿cierto? Y lo podemos reutilizar. Este que es el más hermoso que tenemos es los ladrillos. Que ahorita está de moda hacer los ladrillos en material reciclado, que es las envolturas de los chitos de las papas. Que las metemos dentro de una botella grande, las llenamos y eso nos sirve como un ladrillo. Estos materiales son los que utilizamos y los transformamos en nuestros productos. Estos son los resultados que obtenemos de nuestro reciclaje. Colombia, potencia de la vida. El río para nosotros es como si fuera un almacén, digamos, donde nosotros podemos conseguir todos los sustentos diarios. Ya sea uno consigue el pescadito de día o ya sea de noche. Estamos acá desde el 2019. Aunque todo toca por Aguaita. En las embarcaciones. Acá todo lo más uno se rebusca por ahí caleteando. A veces de motorista sale un viaje por ahí en los barcos que hay alrededor. A veces cada 15 días, a veces un mes, a veces menos. En esa parte del transporte pues ha sido como que muy, muy básico. La parte de cultivo que utilizamos son culturales. Sobre todo como la yuca. Y de ahí de esa yuca pues salen diferentes procesos. Como el casabe, el mañojo, el almidón, el yari y los demás. También se ha basado mucho en cultivar maíz, en cultivar ají. Sobre todo esa economía principalmente. Estamos aquí en Inirida, departamento del Guainía. Esta la capital. Yo trabajo aquí en la zona puerto. Los productos de la región por lo menos. Aquí no hay día de mercado que llegue tal día. Digamos que tal día toda la gente salga no. A cualquier momento puede llegar carga. Por el río traen el plátano. Que viene del río Guayare que es el que más apetecido. Totalmente no se beneficia de esto. Pues todas las veces, a veces los productos llegan económicos. Si logra uno comprar a veces cuando se pone el producto muy caro. Pues toca tener mucho cuidado para las compras. Porque llega cantidad. Por lo menos ahorita hay abundancia de plátano. Es lo que más está abundando. Pues nosotros estamos perteneciendo al bichado. Pero por la cercanía acá en Inirida. Pues dependemos de este departamento del Guainía. Colombia, potencia de la vida. Jóvenes que transforman. La comunidad del Pajuil no cuenta con el servicio de recolección de residuos sólidos. Esto lleva a varias familias a realizar un mal manejo de los residuos. Lo cual está contaminando nuestros ríos y la comunidad en general. ¿Qué es usted afectada acá en la comunidad por la falta de servicio de recolección de residuos sólidos? Se incentivó a los niños de la comunidad del Pajuil a recolectar los residuos sólidos que se encontraban a la orilla del río. ¡Cuidemos el ambiente para tener una vida sana y feliz! Colombia, potencia de la vida. Cosa祖os jóvenes que transforman Zonas verdes como estas han sido afectadas por los residuos plásticos que desechan la población. El objetivo de mi proyecto es fortalecer el reciclaje de los residuos plásticos por medio de campañas de concientización ciudadana para el buen uso y desecho de estos. En zonas verdes como estas afectadas por la contaminación de residuos plásticos dejaremos carteles de concientización ciudadana para el buen desecho y uso de estos residuos plásticos. Con la buena concientización sobre el uso y manejo de residuos plásticos mitigaremos el impacto negativo en el medio ambiente y así aportamos un granito de arena a una calidad de vida amigable con el medio ambiente. Colombia potencia de la vida Jóvenes que transforman Mi nombre es Douglas Jesús Bautista Quiñones, orgullosamente indígena del departamento de Uruguay. Con esto quiero dar a conocer nuestra riqueza hídrica que nos caracteriza, pero también quiero dar a conocer nuestra realidad que afrontamos en estas infinitas líneas de cuencas hídricas. La minería artesanal como principal flagelo de nuestra inmensa serpiente hídrica. Y, como bien sabemos, todo aquello que hoy día tenga existencia debe tener una historia. Quizá no existe cuestión alguna, aquí en el departamento de Uruguay, que en gran parte de su historia se ha distinguido por las actividades de carácter extractivo, las cuales han sido para la pauna y la flora, supongo. En cuanto a este tema de minería artesanal en el río, sabemos que es muy importante generar estrategias para llegar a legalizar dichas actividades, pues esto siempre conlleva a la contaminación hídrica. Son materiales pesados que arrojan a comunidades indígenas y locales. Por que al saludo, mi nombre es Ana Karina Arroyokis, estoy estudiando un técnico de promotoría social y ambiental en grupos cénicos, el cual nuestro perfil es promover proyectos comunitarios, tanto sociales como ambientales. Y respecto al tema, es concientizar a la población para que cuidemos las cuentas hidrográficas, ya que es una riqueza que tenemos en Colombia, pero muchas veces no la sabemos cuidar. Nuestra estrategia apunta a generar mayor control y observación a estas actividades que se hagan sobre el río para calcular qué tanta cantidad de materiales pesados quedan sobre el mismo, que son arrojados, y qué tanta capa de bosque se pierde. Colombia, potencia de la vida. Jóvenes que transforman. Jóvenes que transforman. En un mundo en constante evolución, el turismo emerge como una fuerza transformadora, más allá de su apariencia superficial. El turismo se convierte en el motor de una economía sostenible, tejiendo una red de conexiones profundas que abarcan culturas, biodiversidad, ingresos y empoderamiento. El turismo no solo significa escapar de la rutina, es un vínculo que fortalece la identidad cultural de las comunidades. Colombia, potencia de la vida. Jóvenes que transforman. Mañoco, cazabe, almidón y catara son uno de los tres productos más reconocidos que derivan de la yuca brava. Productos insignia del departamento del Guainía. Durante el proceso de obtención de estos productos, se generan varios desechos que los indígenas no aprovechan, quizás por desconocimiento. Los productos de las cáscaras de la yuca presentan un gran potencial para ser aprovechado como materia prima en la elaboración de compost y podría ser utilizado para la fertilización de los conucos de los indígenas. De esta forma se largaría la vida útil de los suelos cultivados, ya que pues hasta el momento solo se pueden sembrar por dos años, pues no se utiliza ningún tipo de fertilizante para recuperar el suelo. Un ejemplo de compostaje sencillo y eficaz es el llamado Jogo, que significa tierra negra en la lengua indígena cubeo. Es una idea de la Asociación Pacas Digestoras de Inírida. El Jogo no es más que un sistema de compostaje anaeróbico que fermenta la materia orgánica a través del prensado manual de los residuos. De esta forma, el subproducto que se obtiene después de la elaboración del mañoco, casabio, almidón y catara, podrían ser utilizados como materia prima para la elaboración del Jogo. Colombia, potencia de la vida. Jóvenes que transforman Y mi vida Colombia, es la capital de tierras de muchas aguas, aguas que enamoran. Estas están llenas de selvas, y lugares maravillosos por conocer. Lugares, cerca a donde podemos llegar sin ningún problema, donde podrán disfrutar de nuestras lindas cañas de aguas rojas. Lugares, lugares sorprendentes, que podemos encontrar en familia, y así conocer la cultura ancestral. No te pierdas la oportunidad, el placer, las ganas de conocer. India, de muchas aguas. Hola a todos, nos encontramos en el parque de monumentos de las especies nativas del Guainía. Hablemos de la importancia del tapirus terrestre. Es una de las especies más grandes de la Amazonía y de tierras bajas y humedales. El tapir tiene una dimensión de 2 metros de largo por 1 metro de alto. En cuanto al tapir lo amazónico, tapirus terrestris, tenemos que es una especie de vital importancia para los ecosistemas amazónicos, debido a su amplia distribución y su abundante dieta basada principalmente en frutas. Llenándose uno de los principales distribuidores de semillas a lo largo de todos los parches de bosques. Temas como la deforestación y la fragmentación de su hábitat llevan a preocuparnos por su estado de conservación. Es por eso que trabajar con proyectos basados en su distribución y conservación es de vital importancia para la protección de esta especie. La invitación para todos los colombianos es un llamado para conservar la Amazonía. La conservación del tapirus terrestris es importante en la Amazonía colombiana por muchas razones. Tapir es uno de los arquitectos que existe en la naturaleza y en toda la fauna y flora y ecosistema de la Amazonía colombiana. Saludos desde Guaynillo. Colombia potencia de la vida. Jóvenes que transforman. La naturaleza enmarcada en esmeralda, donde la tierra canta y el viento arrulla. El ecosistema florece, luz que nos guía, con pasos ligeros hacia un mañana más puro. Bosques susurran en secreto. Senderos se entrelazan con ríos serenos. Montañas alzan picos en saludo al cielo. Y aves danzan libres en vuelo ameno. En este reino de biodiversidad serena, el ecoturismo tiende su mano amiga. Cautivando corazones con maravillas serenas. Concientizando mentes, la naturaleza mendiga. No huellas profundas ni cicatrices amargas. Solo admiración rebelente por la vida en su canto. Caminamos con respeto, como almas cargadas de un amor renovado por el verde manto. Sus comidas es un encanto. Así en el regazo de la madre, tierra querida, el ecoturismo teje lazos de unión entre el hombre y la naturaleza. La vida compartida, un camino hacia el equilibrio, un futuro en comunión. Guainía, tierra de muchas aguas. Colombia, potencia de la vida. Los jóvenes que transforman. 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 Colombia Potencia de la Vida Bienvenidos a la comunidad de Concordia, un lugar donde la armonía se entrelaza con la cultura de los indígenas kubeo. Aquí la tierra nos une mientras trabajamos en una agricultura innovadora, utilizando pacas digestoras para cuidar nuestra naturaleza y tradiciones. Pero ahora un cambio innovador está tomando lugar en esta comunidad, las pacas digestoras. Las pacas digestoras son una alternativa viable para producir en la Amazonía abono de buena calidad para mejorar la calidad de los suelos y así mejorar la seguridad alimentaria de los pueblos, contribuyendo a mitigar el cambio climático y el calentamiento global. La comunidad de Concordia está experimentando un cambio significativo en la seguridad alimentaria y en la calidad de vida. Juntos estamos creando un mundo en el que la agricultura y la comunidad florecen. Desde la comunidad de Concordia, este micro documental nos recuerda que la innovación puede ser el puente hacia un futuro sostenible. Así concluye nuestro viaje a través de las pacas digestoras y su impacto en la comunidad de Concordia, una historia de cambio, esperanza y resiliencia. Colombia potencia de la vida Jóvenes que transforman Jóvenes que transforman Pero el pescado no es infinito y se enfrenta a amenazas cada día más devastadoras, como la deforestación, la contaminación y la sobrepesca. Estas han hecho romper el ciclo natural de renovación, por lo que hoy encontramos peces más pequeños para poblaciones cada día más grandes. Todos debemos trabajar para revertir esta situación. ¿Pero qué hacer? ¿Cómo afrontar este futuro incierto para el ecosistema y más aún para la seguridad alimentaria? La solución es una idea que transformaría cómo interactuamos con nuestro ecosistema, de manera sostenible y respetando nuestra cultura y conocimiento tradicional. La piscicultura nos puede abrir el camino a la sostenibilidad del medio ambiente, conservación de los recursos naturales, seguridad alimentaria, trabajo y fortalecimiento de los diferentes sectores económicos de nuestra región. Espero pesques la idea. Colombia, potencia de la vida. Jóvenes que transforman. Nos encontramos en un cultivo de yuca brava. Con la yuca brava podemos hacer alimentos como casabe, mañoco, almidón, catar y demás. Angelina, ¿qué productos podemos sacar de la yuca? De la yuca se saca, el casabe en primer lugar, el mañoco, el almidón, el mazuca. Se hace ají de guarubé, se hace casabe de almidón con yuca. Le voy a explicar cómo se hace la yuca para hacer el ají, el guarubé con la catara. Aquí tenemos el ají, aquí tenemos la yuca. Cuando ya están hechos, se rayan, se secan, se ponen los bordares, se empieza a tostar la masa. Y el ají se cocina para machucarlo con eso y se hace el guarubé. Y la catara se cocina, se le hace el ají verde de la misma yuca que están ahí. La yuca se siembra a los cuatro o cinco meses, ya están crecidos. Ya después de seis meses, ocho al año, ya está para arrancarla, trabajarla y sacarla a la plaza. Yo le voy a explicar en qué consiste esta yucuta que estoy haciendo así. Esta yucuta le quita a uno la sed, el cansancio, el guayabao. Cuando usted come ajicero, toma yucuta, se llena con eso. De eso vivimos nosotros los indígenas, para que lo sepa muy bien. Esta yucuta es la mano derecha de nosotros los indígenas. Colombia, potencia de la vida. Jóvenes que transforman. Inilida es la capital del Guainía, en cual es uno de los departamentos que posee mayor riqueza natural en nuestro país. Cuenta con una biodiversidad incalculable. Lugares hermosos, mágicos e inolvidables, donde el ser humano es capaz de restablecer su conexión con la madre tierra. Nuestra población está compuesta, en su mayor parte, por comunidades indígenas. Por esta razón, Guainía se considera uno de los departamentos más multiculturales. Mi nombre es Yudici Fuente, soy artesana de la región, y a continuación les vamos a mostrar algunas artesanías que se hacen en la región. Y mi fuerte es accesorios en mostazillas, que estamos incluyendo semillas de la región. Entre estas semillas de la región tenemos el Oco Huey, que es esta semilla. Tenemos Pionía, que hay de varios colores, por lo menos esta es más oscura, y así en diferentes tonos. Y esta es solo naranja. Esto es semilla de Parapara, semillitas de la lágrima de San Pedro, y las semillas de manaca. Aquí tenemos el cogollo de Moriche y la fibra chiquichiqui. Para hacer todo el proceso de la manaca, primero se bajan ya cuando están maduras, se filan, se saca el jugo, y luego entonces comenzamos con el proceso de la semilla. Que toca secarla, y después de secarla, la pelamos, le quitamos toda la cascarita, esta cascarita, así. Entonces la semillita va a quedar de este color café. Entonces después de eso, le abrimos los huequitos para incorporarlas en los pollos. Teniendo como pilar básico la utilización de materias primas que nos brinda la naturaleza. Colombia, potencia de la vida. Jóvenes que transforman. La comunidad del Pajuí está un clima muy cálido, húmedo, y su número de habitantes es de 19.090. Es muy importante la tradición asesor del pueblo puinave, ya que está enmarcada en la agricultura, la pesca, la caza y la recolección de los frutos. Buenas tardes, nos encontramos aquí con el señor, ¿cómo es su nombre? Celestino Ramírez. Celestino Ramírez. Mucho gusto, señor Celestino. Mucho gusto. Bueno, cuéntenos, ¿cuántos años tiene aquí en la comunidad? Yo cinco años. Cinco años en la comunidad. ¿Cuál es su idioma? Puinave. Puinave. ¿Y si lo habla muy fluidamente? Sí, hablo el puinave completo. ¿Cuál es la palabra que se pronuncia más o que se dice más en el idioma puinave? Bueno, como decir, venga, Mayurik. 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 ¿Cómo están, Mayurik? ¿Qué es lo que más necesita el recuerdo? Bueno, se necesita arreglar las calles, se necesita arreglar el agua, el que es la cantarilla, porque aquí, pues, no hay, no hay, este, como le dije, la tubería de las aguas negras, ¿sí? También la tubería de las aguas blancas no, no lo tenemos también, porque se usa nada más del pozo, entonces eso es lo que más se necesita, y arreglo de las calles. Es por eso que si podemos nosotros construir y ayudar para que se obtengan sus calles bien arregladas, tanto usted como yo aportamos al desarrollo de esta comunidad para un bien común. Colombia, potencia de la vida. Jóvenes que transforman. Chari Alejandra Osirio Córdoba, soy del municipio de Iniri y les voy a hablar sobre la importancia de los recursos naturales. Primeramente les voy a comentar qué son los recursos naturales. Son los elementos que son aprovechados por el ser humano para satisfacer sus necesidades de subsistencia, tales como alimentación, salud y economía. Estos se han convertido en una fuente de vida y desarrollo para la comunidad que habita en este lugar. Y no obstante, estos recursos se encuentran amenazados, las plantas y los animales están en riesgo de extinción. Más del 70% de las plantas están amenazadas. Aproximadamente para el año 2025, 500 personas estarán viviendo en esta comunidad, donde el agua se estará escaseando. Zonas donde antes eran campos productivos se convertirán en desiertos. Muchas más comunidades sufrirán escasez de alimentos y las más afectadas serán las personas de esta comunidad. Me quiero despedir con una frase para concientizar a la gente. Colombia, potencia de la vida. Jóvenes que transforman. Este es Kenke, un parque natural y cultural del Guayniña, y hoy te hablaremos de él. Kenke cuenta con un hermoso paisaje natural. En él no solo disfrutarás de la flor de Inilia, sino que tiene el privilegio de albergar al hormiguero del Chapacana. Adéntrate en nuestro sendero y disfruta de la belleza que este te otorga. Esta pequeña ave suele ser muy escurridiza. Su alimento la encuentra en el suelo y solo muy pocos la han visto. ¿Crees tenerlo necesario para verla? Te invitamos a que vengas a disfrutar de la aventura. Kenke te espera. Ven, adéntrate en un ecosistema único en el mundo. Kenke, un paraíso natural. Jóvenes que transforman. La trucha es el plato típico, o sea, el plato más importante de acá, de la Laguna de la Cocha. La trucha arcoíris forma parte de nuestra gastronomía que ofrecemos a los turistas visitantes. Es un plato que lo ofrecemos en diferentes presentaciones, como es la trucha ahumada, trucha al ajillo, la trucha en camarones y la trucha en champiñones. Se la puede presentar con papa criolla, con papa la francesa o con papa cocinada. Y, respectivamente, va con un delicioso jugo hecho con mora de castilla. ¿Cuál es la trucha? Pues, esta trucha, lo que yo tengo entendido es que la traen la ova, especialmente la traen de Canadá o la traen de Chile. La trucha es familiar del salmón, que es originario de Canadá. Antiguamente, si se la traía del Cauca, ya hace muchos años que ya se la cultiva acá. Pequeños productores que se dedican a la producción de la trucha arcoíris. Entonces, eso hace un proceso, que viene la ova, porque aquí hay piscicultores que hacen todo el proceso. Desde alivinaje, que es desde la ova, pues ya hacen todo el proceso. Ya la suacan alevino, y de alevino, pues ya van los respectivos criaderos de trucha. Estamos a la expectativa de que visiten este lugar, porque hay muchos turistas o visitantes que no conocen el proceso, la preparación de nuestros platos típicos de acá de la región. Entonces, la invitación es para que vengan y conozcan y disfruten de estos platos típicos de acá de nuestra región de Corregimiento del Encano. Colombia, potencia de la vida. Jóvenes que transforman. La basura es considerada uno de los problemas ambientales más grandes de nuestra sociedad. La basura, la población y el consumo crecen. Por ende, la basura. Lo más grave de esto es que su tratamiento no es el adecuado. Hasta el día de hoy, la gestión de los residuos se ha concentrado principalmente en un único aspecto. La eliminación de los mismos a través de basureros, rellenos sanitarios y en algunos casos, de incineradores. Pero estos métodos no han ayudado mucho. Antes, están en peores condiciones. En estos tiempos, ha suscitado un importante sistema para la protección y el cuidado del medio ambiente, el cual es el reciclaje, que consiste en el aprovechamiento de aquellos residuos que se pueden reutilizar, bien sea en la casa, en las pequeñas y grandes industrias. El objetivo de esto tiene como finalidad crear conciencia en nuestra población y así evitar la contaminación de nuestro medio ambiente. También la destrucción de los bosques, la quema y la cala indiscriminada, que es un factor disruptor dentro del mismo. Para el cuidado de este, hay que tener en cuenta dos factores fundamentales. Cuidar, respetar y proteger la naturaleza, las plantas y los animales. Elegir siempre la educación, la solidaridad, el respeto y el civismo. Eso nos ayuda a acceder a los demás y respetar nuestro entorno. Colombia, potencia de la vida. Jóvenes que transforman. El avistamiento de aves es una de las actividades dentro del turismo de naturaleza que se está desarrollando aquí en nuestra región. Es relativamente nuevo, ya que esta es una nueva economía que está tomando posición aquí en nuestra región. Ha sido muy interesante el poder encontrar en esta actividad una alternativa económica para las familias que viven en el campo y también para quienes estamos, o hacemos parte de, o hacemos parte de, o hacemos parte de, o somos de la ciudad. Tanto para las familias del campo como también para los de la ciudad. Y el compartir la riqueza que nosotros tenemos con todos estos visitantes que vienen desde otros lugares del mundo a conocer estas especies y a disfrutar de la riqueza natural que conforman estos paisajes aquí en nuestra región. Nosotros en este momento contamos con 611 especies reportadas en la plataforma de IBER y dentro de lo que hemos venido desarrollando desde el 2019 en nuestro parque natural y cultural que se llama Kenke y a través de las diferentes expediciones que hemos realizado, hemos aportado también dos nuevas especies para el guainía. Colombia, potencia de la vida. Jóvenes que transforman Hola Inirida, soy Ludimar Anduesa Ginaba, vengo de la comunidad picatonal acá a Puerto Inirida, trabajo artesanía con mi esposo, mis tres hijos y mis familiares. Yo trabajo con tiritas, moriches, fibra, cucuritos, tallado de madera y salimos adelante con esa artesanía. Y cuando salgo a las calles a vender mis artesanías, la gente me pide en rebaja, quiero que la gente valore mi trabajo y me lo compren a buen precio. Y cuando salgo a las calles a vender mis artesanías, la gente me pide en rebaja, mi esposo, mis tres hijos y mis tres hijos. Y cuando salgo a las calles a vender mis artesanías, la gente me pide en rebaja, mi esposo, mis tres hijos y mis dos hijos. Y cuando salgo a las calles a vender mis artesanías, la gente me pide en rebaja, mi esposo, mis tres hijos y mis tres hijos. También enseño a mis hijos y después mis hijos van a enseñar a los hijos y los hijos de mis para que así vivan siempre hasta que el mundo se acabe. Colombia Potencia de la Vida Tierra de muchas aguas, de esta forma es reconocida Iniria Guainía por sus grandes ríos, lagunas y caños de diferentes tamaños y colores. Está ubicado en el nororiente del país con vías de acceso aéreas y acuáticas. Puedes disfrutar de diferentes atracciones turísticas sostenibles brindadas por los indígenas de la región. Entre los lugares más cercanos para visitar se encuentran... Bueno, mucho gusto, estamos invitando a todos los visitantes y amigos que vengan a conocer y a disfrutar aquí en la Comunidad Indígena de Concordia ubicados en la parte sur del municipio de Iniria a 10 minutos para que puedan disfrutar y puedan también tener esa gran experiencia de conocer la cultura de los pueblos indígenas acá de la Amazonía en el departamento del Guainía. Los esperamos a todos para que puedan tener esa única experiencia del mundo indígena y que puedan deleitarse también de todos sus conocimientos ancestrales y su gastronomía. Es uno de los lugares más representativos de la región. La comunidad indígena está rodeada por aguas rojas cristalinas y este sitio está ubicado a tan solo 20 minutos del casco urbano de Iniria. La laguna de las brujas se encuentra a 10 minutos del casco urbano de Iniria y la principal atracción es el avistamiento de aves, el paisajismo, senderismo, caminata ecológica y lo más importante el avistamiento del delfín rosado o más conocido como la tonina. También se practica la pesca deportiva. Ven a visitar Iniria, ven a conocer la tierra de muchas aguas. Somos un destino para que te conectes con la naturaleza y experimentes nuevas culturas. Colombia, potencia de la vida. En Iniria estamos comprometidos con la protección de nuestros recursos naturales. En este video compartiremos algunas acciones que estamos tomando para preservar la belleza de nuestra región. Sabemos que los árboles son esenciales para nuestro ecosistema. Por eso nos involucramos en proyectos de reforestación y restauración de áreas degradadas. Queremos asegurar que las futuras generaciones también puedan disfrutar de nuestros bosques. Creemos en la importancia de la educación ambiental. Organizamos talleres y charlas para compartir nuestro conocimiento sobre la flora y fauna de Iniria, así como la necesidad de protegerla. Nuestras aguas son una fuente de vida. Organizamos limpiezas de ríos y lagos para eliminar la basura y concienciar a otros sobre la importancia de mantenerlos limpios. Los jóvenes de Iniria nos esforzamos para proteger nuestros recursos naturales. Cada acción que tomamos, por pequeña que parezca, tiene un gran impacto en nuestra hermosa región. Únete a nosotros en esta misión de conservación. Colombia, potencia de la vida. Acabas de ver algunas de las 750 historias transformadoras de Colombia. 13. Somos más de lo que quieres. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!